Silvia Alvarez Revisor-Franiano Aérea Willett Revisor-Franiano-Narco Aplausos Ardo Rica Necesaria para la vida ¿La tomo? En un segundo Un segundo y ahí tenemos cientos de años de basura y estos cientos de años de basura son la parte chiquita de toda la historia para hacer estos cientos de años de basura usamos un material que nuestro planeta creó durante millones de años se puede usar para muchísimas cosas nosotros lo usamos para ellos ahora, mirando toda la historia junto ¿tiene sentido tomar un tesoro que requirió millones de años para ser creado? ¿para instantáneamente solo porque podemos convertirnos en cientos de años de basura? no parece supongamos por un segundo que alguien cree que esto es lo más inteligente que lo vamos a hacer ¿podemos seguir haciéndolo? bueno, parece que no porque hace 52 años que cada año descubrimos menos petróleo que lo anterior y eso de la tecnología que tenemos ahora es mucho mejor que lo que tenemos hace 52 años ¿qué tanto están bajando los descubrimientos de petróleo? a ver si sirve los últimos dos descubrimientos más grandes de toda la industria petrolera juntos no alcanzan para hacer andar Estados Unidos durante dos meses estamos tan desesperados por mantener esta subvención de energía barata a la que estamos acostumbrados fósil que lo que estamos haciendo ahora es tomar maíz y convertirlo en efanol para usarlo como combustible estamos haciendo lo mismo además con el agua tenemos el dudoso honor de ser la primera generación que tiene en este planeta un país con fecha de muerte por falta de agua y no va a ser en el 2050 no va a ser en el 2025 va a ser dentro de 6 años ¿cuánto consume este uso de la comida como combustible? para que se den una idea un tanque de una 4x4 usa la misma cantidad de grano que requiere una persona para comerla el futuro se ve bastante negro gracias te paso estuvo muy bueno lo habíamos preparado ya el futuro se ve bastante negro y frente a esto siempre hay alguien que dice con mucho sentido común esto es el progreso ¿qué crees? ¿esto o la vuelta atrás? y la verdad que uno dice no, la vuelta atrás no o sea la familia Ingalls estaba lindísima en la tele pero no lo pasaban muy bien yo no la vi no la vi y me la contaron hay muchas cosas muy buenas para mantener de nuestra civilización pero esto tampoco es progreso esto no es desarrollo esto es un suicidio entonces con unos amigos Sebas Lagorio y Fede Seineldin dos rosarinos empezamos a ver qué podíamos hacer con esta situación en donde nos estamos comiendo la comida que iba a ser para nuestros hijos nos estamos tomando su agua y todo eso para darle comer a los hijos y empezamos a buscar como mucha gente antes inspiración en la naturaleza cómo funciona la vida en este planeta bueno en el fondo hay algo relativamente simple las plantas usan la energía del sol y la materia del suelo de la tierra digamos del aire y del agua para formar alimento los herbívoros se comen a las plantas los carnívoros se comen a los herbívoros los omnívoros nos los comemos a todos y después cuando todos morimos plantas, herbívoros carnívoros y omnívoros hay microorganismos que degradan nuestra materia y la vuelven a hipolimilizar las plantas este ciclo puede funcionar para siempre mientras haya sol y vida en la tierra ahora empecé a ver un poquito un patrón nuestra industria no funciona así nuestra industria es lineal y unidireccional tomamos recursos naturales materia tomamos más recursos naturales energía que de hecho vimos que se está acabando y transformamos la materia en algo que nos sirve lo que sea un envase de detergente una pieza lo que sea lo usamos durante un tiempo y después la tiramos pero como esa transformación es irreversible surgen dos problemas los dos graves que vienen del mismo lugar uno es que se nos empieza a acumular en el fondo de esta cadena industrial mucha basura 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 y el otro es que nos empieza a faltar recursos naturales en el inicio del ciclo esto es incompatible con la vida la industria que tenemos hoy rompe el ciclo de la vida y es interesante notar que en la vida en la naturaleza no hay basura la basura es un concepto humano es un invento que hicimos nosotros entonces si en la naturaleza todo es nutriente de alguna otra cosa ahí empezamos a decir ¿qué pasa si empezamos a pensar en la basura como nutriente? y encontramos ahí una gran aliada en esta búsqueda que es una plantita de tan bajo perfil que nadie la mira y que es la lenteja de agua la lenteja de agua es una planta que tiene varias características dos características muy interesantes la primera es que guarda su energía en forma de azúcar como todas las plantas pero lo hace en tal concentración que tiene la misma cantidad de energía que el maíz 45% de azúcar al peso seco la otra característica es que en diferente digamos de otras plantas crece a una velocidad vertiginosa duplica su masa en dos días entonces ahí empezó a formarse una idea ¿qué pasa si usamos esta planta para limpiar el agua con contaminantes orgánicos que producimos todo el tiempo y después podemos usar esta planta en vez del maíz para hacer por ejemplo combustible o plástico biagradable entonces empezamos a avanzar queríamos hacer una práctica invertimos en muy alta tecnología a nivel internacional fabricada en nuestro país que se llama Pelopincho y empezamos a criar nuestras propias plantitas avanzamos por esto y vimos que las cosas eran efectivamente como habíamos leído queríamos probar esto más grande y tuvimos la suerte de encontrarnos que nos encontraran en realidad la gente de Totoras Totoras es un pueblo de unos 11.000 habitantes aproximadamente de 50 kilómetros de Rosario que tiene una todos tienen una costumbre increíble que en ese pueblo todos absolutamente todos hacen caca pero no la hacen en cualquier lado son gente sumamente educada y prolija la hacen unas especies como de pequeños mueblecitos blancos y la empujan con agua por unos tubos y esos tubos se juntan con otros y al final un tubo grandote que sale de unas lagunas imaginen una laguna de 160 por 110 metros pero ahora imaginen dos de esas lagunas son grandes son muy grandes son casi 4 hectáreas esto es lo que ellos llaman una planta de tratamiento de fluentes teoacales entonces hicimos unos experimentos empezamos a preparar unos canelones los sembramos con tratamientos con las plantas solas con las plantas con unas bacterias y estamos teniendo ya los primeros resultados que nos ponen sumamente contentos a medida que las plantitas estas van creciendo y van limpiando el agua ahora hay algo que me parece bastante interesante acá más incluso que estos resultados así que para ir cerrando la charla estamos haciendo un emprendimiento que limpia el agua genera trabajo digno, inclusivo en su lugar la gente no se tiene que ir fija carbono reduciendo el efecto invernadero y además hace productos de uso industrial como el etanol que es un combustible y el plástico bioagradable que necesitamos mucho para no seguir haciendo cosas como ese vasito que se fue este emprendimiento es como una empresa pero también es un poco como una ONG esto es una empresa social y es un nuevo tipo de organización que creo que va a ser muy importante una manera de explicar una empresa social es pensar en una bicicleta una empresa social tiene la visión la misión de una fundación mejorar el mundo de alguna manera eso es la rueda de adelante es la que da la dirección la que dice a dónde vamos pero a diferencia de una fundación o una ONG funciona como una empresa porque brinda productos y servicios que dan dinero y ese dinero es para seguir haciendo lo que uno quiere hacer eso es la rueda de atrás es la que da atracción es la que da impulso yo creo que si vamos a cambiar la perspectiva de ese futuro negro negro que veíamos al principio a un futuro que no solo sea más brillante y sostenible sino que además tenga más sentido donde uno se levanta todos los días no solo pensando en que le va a dar el sustento a su familia sino que además lo que uno hace es una fuerza de bien yo creo que en ese futuro las empresas sociales van a tener mucho que tener que ver y esta en particular se llama Mamá Grande muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 gracias Gracias.